El reloj de correa, este que viene marcado en Mickey Mouse, Calvin Klein, que viene con Chanel. El broche es este de imán, este se ajusta a la medida de la muñeca de la mano. Silueta de Kitty y el otro redondito está en 130. Este lo que es el Calvin Klein, 150. Este tenemos este que viene también en Calvin Klein, para meterse a bañar con ellos por el vapor y el agua caliente. Marcados igual con Casio, con el extensible de caucho, es así como que más de dama. De dama, por los colores, pero ya saben, si a ustedes les gusta, sin problema lo pueden utilizar. O tenemos unos que vienen camuflajeados, esos también, este se vende muy bien. ¿Y el mismo precio? Este es doble color original igual. O llevas un outfit negro todo blanco y el color del color. Los vienen nada más con la hora digital y los otros vienen con este hora de manecilla. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nay, si no me conocen, nos invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor, regálenme su suscripción. Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla para que así YouTube les ayude cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Bolsas y Relojes Aide, en donde precisamente vamos a poder encontrar mucha variedad de relojes. También van a poder encontrar algunos modelos de bolsas para regalo. Van a poder encontrar acero inoxidable. Más adelante les vamos a traer esos recorridos en donde les mostremos esa mercancía. Por el día de hoy les vamos a mostrar relojes, sobre todo para el Día del Padre. Y les vamos a mostrar toda la tienda, más bien, pero este video tiene como finalidad que vean las opciones que hay para el Día del Padre. Y pues bueno, recuerden que todos los días subimos videos a partir de las 6 de la tarde. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el recorrido. Comisión de la tienda. Ellos están ubicados en el interior de la Plaza Pasaje, Metro Tepito, en Aéreo de Granaditas, número 171, en el local 36. El horario de atención en la tienda es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Las formas de venta es que les van a respetar el precio de mayoreo desde la compra de un reloj. Pero si ustedes compran una docena de distintos modelos o iguales, como ustedes deseen, les van a descontar 15 pesos, siempre y cuando el reloj cueste más de 100 pesos. Si el reloj cuesta menos de 100 pesos, entonces les van a hacer un descuento en cada pieza de 10 pesos. Las formas de pago son únicamente en efectivo y envíos. Ellos sí realizan en montos mínimos, en compras mínimas de 1.500. El número de la tienda es el 5551-29-7304 y el 5627-55-8352. Este segundo es el número de WhatsApp, por medio del cual pueden hacer ustedes sus pedidos. Me parece que esa es toda la información y ahora sí vamos a comenzar con el recorrido. Nos va a acompañar Aidee para que nos explique un poquito más a detalle de las características de cada reloj. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido aquí por bolsas y relojes Aidee. En esta ocasión les vamos a mostrar relojes. Tienen muchos modelos muy bonitos. Aquí también vamos a poder encontrar acero inoxidable y bolsas para regalo. Vamos a hacer otros videos posteriormente para poderles mostrar más a detalle esos productos de la tienda. Y pues bueno, el día de hoy, como ya les mencionamos, nos va a hacer el favor de acompañarnos Aidee. Muchísimas gracias y hola. Hola. Y cuéntanos Aidee, ¿qué estamos viendo en la parte de arriba? Este, pues es el reloj de correa, este, que viene marcado en Mickey Mouse. Este está en 120, su precio es de 120. Este, son como seis colores diferentes los que manejamos en ese diseño. Luego el siguiente modelo es el reloj de niño digital. Este, se puede, este, la, lo que es el relojito se puede guardar. Ya nada más del botoncito le presionas para cuando quieran ver la hora. Ajá. ¿Y cuánto puede estar ese? Ese está en 55 pesos. Ok. Los precios que nos está mencionando Aidee ya son los precios de mayoreo que les respetan desde la compra de una pieza. Si ustedes compran una docena, 12 relojes surtidos de cualquier modelo, baja cuando llegue. Se les descuenta 15 pesos en cada reloj. En cada reloj. Ok, muchas gracias. Ahora por acá estamos viendo. Estos son, este, los, este, reloj de correa de dama que vienen marcados en Calvin Klein, que vienen, este, con Chanel, este, unos vienen, este, en, hay diferentes marcas. Hay diferentes marcas. Diferentes marcas, ajá. Viene, por ejemplo, el Louis Vuitton, el de Mickey, Mimi, Gucci, y esos, los precios están entre 120 y 150. Dependiendo del modelo. Dependiendo del modelo. Y algo muy importante es que ellos cuentan con garantía de un mes en maquinaria, por si les sale mal o cualquier cosa, lo pueden traer y se lo cambian, ¿verdad? Sí, tienen un mes de garantía en maquinaria en caso de que se llegue a parar la pila o salga mal la máquina y ya este se les repara. Lo traen y aquí se les repara el reloj. Muchas gracias. Por acá continuamos con, esos que son como los Casio, ¿no? Pero con brillitos. Ese es tipo, ajá, tipo Casio, ese es Touch, ese solo trae lo que es la hora y la fecha. Ese viene también así en diferentes, este, colores. Su precio es de 140. Ok. ¿El trabajo de Mickey Mouse? Ajá, es este, ese es el broche, es este de imán. Ese se ajusta a la medida del, este, de la muñeca de, ajá, de la mano. Ajá, este también es como el que nos mencionabas, ¿verdad? Nada más que viene marcado con Casio. ¿Y este con eso? Y ese 150. Ok. Y ese, este en cientos. ¿Y esos por acá con brillitos ahí? Esos están en 150, también solo te dan la hora y la fecha. ¿Estos son resistentes al agua? No, eso solo, todo este reloj es nada más repelente. Ah, ok. Este es repelente, se pueden lavar las manos, las salpicaduras, pero menos para sumergirlos. Ah, ok, ¿ya a profundidad? No se puede, no, no, no. ¿Eso es por ejemplo que pasamos de brillitos, los redondos, en cuánto es? Esos están en 150. Y todo lo que es este, como es el de Mickey, ese está en 140. En 140, el Casio, el Touch, este está en 150 igual. Es como este, miren, de cada modelo, por ejemplo, lo tienen en diferentes colores. ¿Luego este es de Hello Kitty? Estos están en 120, el de la silueta de Kitty, y el otro redondito está en 130. Ok, y miren, por acá seguimos viendo algunos otros. Estos son relojes así de dama, este, igual se pueden ajustar. Estos están en 100 pesos. ¿Más económicos ya? Sí, esos son nuestros más económicos. Pero vean qué bonitos, vienen con diferentes colores. Diseños, sí, con piedra y la verdad se venden muy bien. ¿Y estos, por ejemplo? Estos son igual Touch, este es este reloj de resorte, ese igual, es ajustable, se ajusta al tamaño de la muñeca. Y ese es el 120, de los Touch y de los de Calvin Klein que no han marcado. Únicamente son Touch, ¿verdad? Solo hora y fecha, nada más. Muchas gracias. Vamos con esta parte. ¿De aquí qué nos cuentas, Aire? Ah, pues mira, esos, este, tenemos estos que vienen en Chanel. Ah, qué bonito. Este, vienen en el extensible con diamantina, este tipo como diamantina. Y este, vienen en dos modelos, ese en Chanel y en el de Swarovski. De ese también son como cuatro colores diferentes. Este, ¿esos en cuánto están? 150. 150. Entonces, están por acá. Y este, el Tommy está igual en 150, este, lo que es el Calvin Klein, 150. Este, tenemos este que viene también en Calvin Klein, ese es este tipo pulsera. Ajá. Ese también se ve muy padre, se ve muy bien. Esos están en 150. ¿Igual en dos? Ajá, el Calvin, no, este Calvin Klein está en 160. 160, ese se puede ajustar a la, este, igual a la medida, porque es del que trae el broche, que este, este, se recorre nada más. Ah, como los Casio. Exactamente. Esos también, miren, están muy bonitos y están en 150 y los tienen en diferentes colores. Y este es como tipo así, el extensible, como tipo espejo, el de Calvin Klein. ¿En 150 también? 150. Vamos a seguir con la parte de abajo y por acá veo que ya son como más delgaditos, ¿no? Y esos, o sea, son un poco más económicos. Ok. Este, todo lo que es este de correa está en 100 pesos. Ah, muy económicos. Sí, y esos son también como, son varios modelos distintos y vienen igual en diferentes colores. Y recuerden, a pesar de que son muy económicos, ahí sí compran. Les descuentan, este, 15 pesos a partir de 12 piezas. Las piezas pueden ser diferentes, diferentes diseños. No es necesario que salgan solo modelos. Y esos nos dicen 100. Sí, tenemos estos de 140 que vienen con Calvin Klein. Esos traen fechador. El fechador este sí les funciona, ¿eh? O sea, este. No viene como que de... De adorno. No, ese sí, ese sí sirve. Ah, ok. ¿Y estos, por ejemplo, de Hello Kitty? Estos, este, están en 100 pesos. Igual son varios, este, son como tres diseños diferentes. ¿También este por acá? El de la silueta y el que viene con las Kitties en el extensible. Ah, pues 100 pesos. Tenemos este también que viene Calvin Klein, pero ese está en 140. Ese también, este se vende muy bien. ¿Eso en cuánto están? 130, los Calvin Klein. Y estos de mariposa en 100 pesos. 100 pesos. ¿Y los de abajo? Estos, este, como este tipo Touch, está en 150. Ese también solo trae la hora y la fecha. Este, siguen los otros que vienen igual con este tipo Diamantina. Esos están en 150 también. Ok. ¿Estos son infantiles? Ajá. Esos son, este, son reloj de niño. Igual, esos están en 80 pesos. Ah, muy económicos. Ajá. Y son muy bonitos para los que... Sí, esos están muy padres. Son cuatro diseños diferentes. Ah, bien. Y luego de este lado, Aire, esos ya son más grandes. Sí. ¿Todo este digital? Ese es a prueba de agua. Ese sí es resistente al agua. ¿Ese sí lo puede sumerger? Ese se puede sumerger a lo que es la alberca, el mar. Todo lo que es agua fría. Ajá. Excepto para meterse a bañar con ellos por el vapor y el agua caliente. Sí, luego ya no se ve, ¿no? No se ve, ajá. Sí, ya les entra el agua y ya se echa nada. Ahora sí, la máquina se echa a perder. Ok. ¿Estos están en 200? En 200. Ajá. La mayoría de aquí está en 200. Los de la siguiente fila, esos sí varían, están en 140 y 130. Todo ese digital igual es resistente al agua. Y vean, son muy bonitos los modelos. Ahorita para el Día del Padre, esto se vende muchísimo para dar algún detalle. Y, pues bueno, tienen para todas las opciones y todos los presupuestos también. Este es... Vienen que es este tipo Casio. Ajá. Este tipo Casio es este... También se vende muy bien. Trae igual alarma, cronómetro, luz y fecha. Ajá. Y este viene en diferentes colores. En 100, ¿dijiste? Ese 130. Ajá. El de brillito, ¿150? 150. 150. 150. Y tenemos estos que son relojes de oferta. Ajá. En 130 vienen marcados igual con Casio. Ok. Y luego acá arriba, ahí ve. ¿Estos igual son touch? Son touch. Esos solamente traen la hora y la fecha. Esos están en 150. Son muy bonitos. Y son ajustables. Igual también son ajustables. Ah, se puede poner al tamaño de cada persona. Sí, exactamente. ¿Eso es igual touch, verdad? Sí. ¿El mismo precio? Ese 150 igual. ¿Esos son más o menos como los que vimos abajo? Este es con tipo, ajá, con el extensible de caucho. Ajá. Y ese también, ese está en 130. Ok. Igual, solo hora y fecha. Estos ahorita están muy de moda, ¿no? Todo ese se está vendiendo muy bien. Sí, la osa ahorita para las jovencitas, para todos. Se están vendiendo muy bien, la verdad. ¿Y el precio de esos? 110. 110. ¿Eso bien? Estos bien, 200. Este en 200. ¿Por qué? La diferencia es porque este trae lo que es la hora, la fecha, trae el día, el mes, trae este, un, bueno, viene para que se le pueda poner un texto en la pantalla. Puede ser un nombre, una frase, una como dedicatoria y esa misma frase pasa sobre la pantalla. Ah, bien. Está muy bonito entonces. Sí. ¿Por acá estos? Ese, solo, ese viene, igual es en Touch, ese solamente trae la hora y la fecha. Ok. ¿Y en cuánto está? Ese está en 100 pesos y luego tenemos este queso ovalado. Ajá. Está en 110. Ajá. Eh, viene este que viene marcado con Casio, igual es sensible de caucho, está en 140. Esos se ven muy bonitos los colores. Sí, y ese se vende, la verdad, igual también, muy bien. Ok. Luego por acá seguimos con otras opciones, igual de caucho. Todo ese es digital. Ajá. Esos también igual cuentan con alarma, cronómetro, luz y fecha, y igual son resistentes al agua. Ok. Esta opción también está muy padre. Ajá. Y todos esos son como el tipo Casio. Ajá. Son tipo Casio. Ok. Todo ese de ahí, este, y vienen en distintos colores. Son, ahorita, pastel, ¿no? Para la temporada. Para la temporada. Bien. Y, pues, bueno, son para dama o más. Sí, todo ese es casi así como que más de dama. De dama, por los colores, pero ya saben. Sí. Si a ustedes les gusta, sin problema lo pueden utilizar. Ajá. Y estos, por ejemplo, hay un compito. Estos están en 120. Igual traen lo que es, este, la alarma, cronómetro, luz y fecha. Ajá. Sí, y estos están muy, este, como que más, este. Cómodos, ¿no? Cómodos, ajá. Para las muñecas que piden, bueno, lo que es este, este, delgaditas. Ajá. Para que no se estemos volviendo. Exactamente. Y los de la parte de arriba. Esos igual, también esos sí son como para, son como para niños, así como que entre 10, 15 años, y esos traen alarma, cronómetro, luz y fecha. ¿Y el precio? Ese está en 120. 120. 120. Ok, hay diferentes opciones de colores y también hay varios modelos. ¿Y los de hasta arriba? Esos están en 130. Ajá. Esos los tenemos así en color liso, con los botones de color, o tenemos unos que vienen camuflajeados. Esos también, este se vende muy bien. ¿Y el mismo precio? 130. Igual, también traen alarma, cronómetro, luz y fecha. 130, ¿esos también por acá? Esos están igual en 130, y este traen igual lo que es esta alarma, cronómetro, luz y fecha. Ok. Ahora vámonos de este lado, miren. Relojes, hay de todos los tamaños, porque hay chicos y chicas que les gustan así como que más grandes, otros que preferimos más pequeños. Más pequeños. No, no, lo justo lo vamos a encontrar. Todo el reloj de arriba, igual es digital, y trae la hora y la fecha. 120. Este, traen la alarma, cronómetro, luz y fecha igual, y esos también son resistentes al agua. También, o sea, se pueden sumergir sin problema. Y vean los diseños, están súper bonitos, van cambiando de color. Son varios diseños, cambian. Y esos vienen con doble tiempo, por ejemplo, traen el reloj de digital y el que viene de amanecilla. Ah, para que se acomoden a ver la obra. Exactamente. Y luego de este lado, este es la marca WQ. Esa, este, el WQ, ese sí es este original. Eso sí, igual son resistentes así, este, contra el agua. Y esos sí van garantizados. Eso sí, van 100% garantizados. Y este, no, son diferentes. ¿Son de mayor calidad también? Exactamente. Ok. Por eso los precios son un poquito más elevados. Ok, pero siguen siendo muy económicos. Sí. ¿Estos también entran, por ejemplo, en las 12 piezas? Sí, 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 sí. Cualquier de este tipo de reloj entra en los... En ese precio. Sí, en los acerbios, se les hace el descuento. Ok. Por acá abajo vemos otras opciones. Hay reloj que es como para niña, para niño, para señoras, este, jovencitos. De todos los gustos. ¿Estos también originales? Ese es Casio, es Casio original y viene en redondo y, este, en cuadrado. Ese es muy bonito. Ese es doble color original igual. Igual ese cuenta con alarma, cronómetro, luz y fecha. Ese sí nada más viene ahorita en cuatro tonos. Están otros aquí abajo, pero pues este, también esos, este, también son originales. Ok, miren, como estos, ¿no? Ah, exactamente. Estos son nuestros colores. ¿En transparente se ve súper bonito? Sí, los colores pasteles. Ajá. Y la verdad son muy combinables. Ajá. Se ven muy padres. O llevas una, un outfit negro, todo blanco y el color del otro. O los de atrás también son súper padres. Esos también son como los tipo Casio. Ajá. Y esos igual también son, este, traen igual alarma con los de los y fecha y son resistentes al agua. ¿Y el precio? Esos están en 170 y hay de 140. ¿Va dependiendo también? Dependiendo del modelo. Miren, ¿más opciones para el día del padre? Por acá tienen también. Son digitales, esos están así en digital, igual también todo ese resistente al agua. Sí. Igual también traen alarma, cronómetro, luz y fecha. Son varios modelos, son distintos. Unos vienen nada más con la hora digital y los otros vienen con este, hora de este, de manecilla y el digital. Ok, ¿en 200? En doble tiempo, 200, todo lo que es en, este, que viene con este, el doble tiempo, ese está en 200, 200, 220. Va variando en 3. Va variando en 3. En el rango. Sí, y los otros que nada más son digitales, este, esos sí varían entre 130, 140, 150. Son más económicos. ¿Aquí abajo hay de esas son las ofertas? Estas son ofertas. Estas son ofertas porque nada más ya son únicos colores o únicas piezas, pero todo, o sea, las funciones están, este, en perfecto estado. Nada más es porque son las últimas piezas. Últimas piezas. Sí. O únicos colores. Y las cajitas me parece que también las vienen. Estas, no, así, pero estos, por ejemplo, los que son relojes oferta. Ajá. Eso sí incluye en la caja. Ah, está ya con la caja y todo. Sí, está muy, está muy bonito. Muy completo ya todo. Miren, acá hay más opciones de ofertas y miren, como les decimos, más opciones para el día del padre. Para el día del padre. Para las personitas que venden, pues están muy a tiempo de venir a surtirse para que tengan variedad en su negocio. O si quieren regalar para su papá, pues también ya es precio de mayoría. Sí, ya, 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 ya son precios. Estos, por ejemplo, tenemos con diferentes igual marcas. Están en Mon Black, Calvin Klein, están en Tommy, vienen unos que, este, vienen con la figura de calavera. Todos esos, la verdad, digo, también, este, son, este, igual, entre, varían entre 180 y 200 los precios. Ok. Y son como cuatro colores diferentes. Y vienen en diferentes materiales también, ¿verdad? La correa es tipo, este, como tipo piel. Piel, ajá. Tienes caucho, piel, gelos de metal, cosa para todos. Para todos los gustos. Acá arriba, miren, tienen algunos otros modelos. Primero los de arriba, hay de que son más incertidios, ¿no? Sí, esos son los relojes, este, para niños, que vienen igual en touch. Traen igual nada más hora y fecha. Este, cuando los tocas, aparece lo que es la hora, nada más en un solo toque. Al tocarlos dos veces, aparece lo que es la hora y la fecha. Ah, ok. Y son súper bonitos. Tienen de dividir. Sí, vienen con los muñequitos, es que van en diferentes diseños. ¿En cuánto está? 65. ¿Y los de abajo? Estos, este, están en 150, de ese sí tenemos diferentes estipano modelos, que vienen en Rolex, vienen igual en este Casio, y esos se traen igual fecha, igual se traen el de la fecha. Uno que otro viene con día y fecha, pero la mayoría solamente viene con el fechador. 150, 200, va a depender, ¿no? 200, va a depender, ¿no? 200, va a depender, ¿no? El precio. Las etiquetitas en dorado, sí, sí, es el precio ya de mayoreo. Igual también les podemos usar a vender desde una pieza aquí. Ajá. Y este, y ya no, o sea, ya se hace el precio, ya se les respeta. Ya solamente cuando se llevan a partir de la docena, pues ya se les descuenta el precio. Estos están súper bonitos también. Ajá. Estos vienen así con este, igual el tipo de correa, es así como vinil, tipo piel. Ajá. Y están en 200. En 200 pesos. Ok, vean. Estos son como si un tamaño intermedio, porque hay algunas opciones que ya vimos que son más grandes. Estos están en medio. Otros más pequeños, sí. Y miren, están muy bonitos también, los extensibles también de diferentes materiales. Ahí estamos viendo los postos. Y en la parte de atrás tienen algunas otras opciones para los peques también, que nos dijiste que están en 60. En 65. Ah, 65. Ese es así, el extensible es como transparente, con las figuritas así marcadas ahí. También se ve muy bonito el detalle. Y luego por acá. Este, pues están estos de Mickey, que vienen, están en 120. Ok. Esos vienen también en diferentes diseños y colores. Ajá. Tenemos estos de Mimi, esos de Mimi también vienen en diferentes colores. Entonces, la carátula, bueno, la figura, viene así con diamantina. Ok. Y este, y luego siguen los touch. Esos touch igual son ajustables, hora y fecha es lo que traen. ¿Y cuánto cuesta? 150. 150. Esos son como algunos que ya vimos. En tipo Casio. Sí, ¿verdad? Esos en tipo Casio, igual también con la hora y la fecha. Igual son ajustables, están en 150. Ah, en la parte de arriba, miren, todavía hay más opciones. Ajá. Igual para los niños. Ajá, también. Ese reloj de niños se está vendiendo muy, muy bien. Es que es muy fácil de leer la hora en ellos. Sí, se ajusta también. Sí, porque muchas veces les quedan muy grandes a los pequeños. Sí. Pero aquí, pues, sí, se les queda bien porque se va ajustando. Ajá. Sí, aparte es muy resistente también al material. Exacto. No se les va a romper ni nada. Está muy padre. Y hay de personajes distintos. Ni para niña ni para niños. Ajá. De princesas, superhéroes, etcétera. Ajá. Y por acá tienen más para los pequeños. Para los pequeños. En el mismo precio. Y por acá nos dices que se llama la marca doble Q, ¿verdad? Sí. Igual original. Ese es doble Q original. Ajá. Sí, ese es un poco más caro porque el extensible es de metal. Todo lo que es extensible es más formal, ¿no? Es más formal. Son un poquito más caros, pero eso sí, ¿eh? Por ejemplo, les dura mucho el color. Ajá. Ese no tan fácilmente se despinta. Ese sí, aunque lo mojen, no les pasa nada. No les dura mucho el color todavía y son resistentes al agua. Ajá. Igual también se están vendiendo muy bien. Estos son muy bonitos. Igual vienen con Armani, algunos, unos, este, y algunos cuentantes, este, vuelvo a repetirlo, con este, el fechador y este, el día. Día y fecha. Ajá. Por acá, miren, más de los doble Q, que también todos estos son originales, como nos comentaba el video. ¿Estos son de dama? Sí. Esos traen, igual son correa de este tipo, este, piel. Ajá. Y son originales. Esos también igual son, este, resisten lo que es el agua. Y estos ya son de caballero. Ajá. ¿Y cuánto cuesta? Sí. Esos están en 280. Ajá. Pero sí ya a muy buen precio, ¿no? Y también es. Sí. Es un buen efecto. Y aparte, esos también traen el extensible que se puede ajustar. Ajá. Se le puede quitar, ¿verdad? Los eslabones. Sí. Se les puede quitar el eslabón o algunos vienen, este, ya con el brochecito que nada más se recorre. Ah, ya para más fácil. Sí, para más facilidad. Aquí abajito seguimos con más opciones de doble Q, pero aquí ya de diferentes materiales en cuanto a las torredas, ¿no? Este, sí. Sí, eso sí varían, por ejemplo, los modelos. Algunos vienen con números, otros nada más vienen con las rayitas y, este, y esos los tenemos para dama y para este caballero. Los precios, este, varían por el modelo. O sea, todos los precios son, este, variables por el modelo, pero todos son originales. Todos son ese doble Q original igual. Y en todo ese igual también se les hace su descuento. Se les hace también este descuento de 15 pesos en cada, menos en cada reloj. Ajá. Y es surtida. Recuerden que pueden combinar cualquier tipo de reloj. Sí, y la garantía pues es un mes, un mes en maquinaria. Sí, si se llegara a parar o atrasar el reloj. Lo pueden traer y se lo checa. Y se lo checa. Y en la parte de abajo tienen algunas otras opciones de oferta. Como nos menciona Ibe, no es que estén mal, sino que son ya únicas piezas. Son únicas piezas, únicos colores y ya van con tu cajita. Eso sí, ya no hay, este, no hay, no, nada más que en esos, por ejemplo, nada más hay que hacer la garantía. Esa sí nada más, este, cuenta de una semana. Porque como ya son únicos, este, únicas piezas, eso, ya no, o sea, si ustedes, si no los traen, nosotros ya no se los podemos cambiar porque ya es por otro. Como son de oferta. Pero van en perfecto, o sea, en buen estado. ¿Aquí qué estamos viendo? Este, ese reloj es este reloj de niño, ese es digital. Ese, se abre el reloj y este, ya aparece lo que es el, este, el reloj digital. Ajá, esa nada más es una tapa que viene así con la figura. Esos, este, esos están en 90 pesos. En esos, ajá, en esos sí, nada más si se compran a partir de la docena. Ajá. Este, o sea, igual también entran dentro de los, este, con variados, o sea, los que, ajá, pero a esos sí nada más se les descontan 10 pesos. Ajá. Porque son un poco más económicos. O sea, es como 12, pero a esos sí nada más se les descontan los 10, a todos los demás que están así como que arriba de 100 pesos. Ajá. Sí se les descontan los 15 pesos. Con restricción de estos. Ajá. Este, este, y estos son, este, también reloj de niño. Ajá. En este tipo Lego. Ajá. Esos. Ah, que se va a ir armando, ¿no? Se, ajá, se arman igual, se ajustan a su medida. Ajá. Esos, este, vienen como, sí, vienen con las piezas ahí. Ajá. Sí, vienen con las piezas ahí, sí, para mí igual de enfrose. ¿Y estos por acá, Iden? Estos son reloj de, este, de enfermera. Ajá. Estos, este, son reloj de enfermera. Están en 80 pesos. Ok. En ese también nada más se les descuentan 10 pesos. Así pueden, o sea, llevarse las 12. Ajá. Y nada más son 10 pesos menos. Los que cuestan menos de 100, como nos dicen, son 10 pesos. Son 10 pesos, sí. Ajá. ¿Estos de Frida? Estos están en 80 pesos. Igual esos, este, se ajustan. Se ajustan, esos nada más son, el, este, en cibles así de metal, con este tejidito con listón. Y nada más se, se les, se jala y se amarra, se les hace el nudo y quedan muy bonitos en el lugar. Ah, ya. Como y artesanal se ven, ¿no? Exactamente, sí. Y luego por acá, ¿estos tipo cápsil o son cápsil? Esos son tipo cápsil. Ajá, todo eso es tipo cápsil. Ajá. Estos, este, los touch, solo traen la hora y la fecha. Ajá. Todo lo que es de pantalla así oscura, hora y fecha. Todo lo que es así en digital, estos son, traen alarma, cronómetro, luz y fecha. Ya vienen más completos. Esos sí vienen más completos. ¿Y el precio? Esos están en 200, cualquiera de esos, Casio, están en 200. Ok. Y están estos también, este, también que vienen con Casio, en touch, también igual traen la hora y la fecha. Ajá. Igual esos están en 200. Están esos cuadraditos que vienen con el extensible de petatillo. Ese igual también, y todos son ajustables, esos sí todos. Esos se ajustan igual a la medida de la múñiga de la mano. Ok. ¿Y también 200? Y también 200 pesos. Y tienen muchos colores. Sí, son varios. Se puso muy de moda este que es así como más bronce, un tiempo, ¿no? Sí. O el dorado. Primero son con el dorado, ¿no? Sí, y ahorita pues los dos, el oro rosado, que es como bronce, y el dorado. O el de este tornasol, ¿verdad? Sí, ese también se vende muy bien. Y esos también traen el de concierto. 200, 200. Cualquiera de los casos, 200. 200. ¿Y estos de aquí? Estos, este, son, vienen marcados en tome, y estos son térmicos. La carátula le cambia de color dependiendo la temperatura. Por ejemplo, si están en el sol, cambia un tono. Si están en la sombra, cambia otro tono. El extensible es igual de petatillo. Ajá. ¿Y cuánto cuestan? Esos están en 130. Ajá. Igual como estos de acá. Ajá. Que también son, este, Calvin Klein, Armani, ese sí, este, es del metal, este, de este, ¿cómo se llama? Que se tiene que ajustar ya con, quitándole los eslabones. Ah, ok. Ajá. Y en la parte de atrás, los otros, ¿qué es? Este, estos están en 200. Ajá. Vean qué bonitos también, más grandes. Para caballero, ¿verdad? Este, sí. Sí, esos, este, son de, esos son de caballero, vienen marcados con Casio y traen fechador. O estos, este, Rolex, están en 150. Ajá. Y esos, este, le, igual también vienen con fechador. Ok. Este, tenemos los que vienen aquí atrás que también vienen con Rolex. Ajá. Y esos también traen lo que es la hora, este, y la fecha. ¿En cuánto están? Esos están en 150. Muy bien. Y estos son como los que vimos, ¿verdad? Sí, esos sí, ya son como los que vimos, ¿verdad? Sí, esos sí, ya son como los que vimos. De 65, ¿no? De 65, ¿verdad? De 65, ¿verdad? Ajá. Y por acá, estos. Esos vienen marcados con Calvin Klein. Ajá. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Esperamos que les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no, nos siguen en redes sociales, se las dejamos en cajita de descripción. Al igual que toda la información de bolsas y relojes, ahí la van a encontrar en la descripción. De este lado, mi foto en un circulito. Por si aún no se suscriben, por favor, vayan a suscribirse. Y por acá, un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye. Bye.